En el Royal Palm Marrakech encontré pues quizás el oasis que siempre está buscando cuando estás en la Medina, en Marrakech y quieres escapar de allí de tanta vorágine. Te encuentras un paraíso, te encuentras estar sereno en un lugar y puedes estar en los dos mundos a la misma vez. Te permite estar tranquilo en Marrakech. Arquitectónicamente es un hotel pues muy occidental, a la manera para estar cómodo cuando vamos y visitamos el hotel, pero está muy enclavado en una zona de jardines de olivos, en una zona impresionante que le llaman el Domain, lleno de agua, la arquitectura se funde con las láminas de agua que hay alrededor del hotel, palmeras y te encuentras en un sitio muy especial. El interiorismo del hotel es curioso porque al ser muy occidental, lo que es la arquitectura que hemos hablado antes, en el interior te encuentras pues todos aquellos detalles que echas en falta cuando vas a hoteles occidentales que no tiene del lugar. Este está muy con detalles y la firma de Marrakech, con tanta cerámica, con todos sus materiales, sus lámparas, quizás la luz del interiorismo es muy, muy de estar allí, que es lo que a mí me gusta también cuando hay un sitio. Mira, las características que me gustaron del hotel es estar, lo que llaman ellos el Domain. De momento entras por unas grandes puertas y estás dentro de un paraíso de jardines de olivos, hay unas organizaciones alrededor del hotel que son parte del Domain, sus campos de golf, los lagos que tienen, sobre todo la vista al Atlas, que es, cuando te quedas, puedes estar sentado, recuerdo estar en la terraza y mirando al Atlas, esa paz, esa tranquilidad que tienes. Quizás eso es lo más bonito, esa paz que transmiten, la atención del servicio del hotel es excelente, siempre están atendiéndote, siempre estás muy bien cuidado y bueno, es estar en ese relajamiento, de irte de Madrid, viajar a tan pocas horas y estar en un sitio tan tranquilo y tan bonito. Visita el Oasis en Marrakech, que es el Royal Palm. ¡Gracias!